El Papa Francisco recibió el sábado pasado a los participantes en la reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, a quienes reiteró que la guerra es un fracaso. Sobrelló también que de las crisis no se sale solo, se sale con los demás. Son necesarias la negociación, la mediación y el arbitraje. Pidió bases jurídicas cada vez más sólidas para defender el derecho internacional humanitario. Al profundizar con ellos sobre el tema del encuentro, el mundo en guerra, crisis y conflictos permanentes, qué significa para nosotros, fue la oportunidad para que Francisco vuelva sobre el tema crucial y doloroso de la Tercera Guerra Mundial combatida a pedazos. Dentro de este horizonte propuso puntos para la reflexión ante un equipo que trabaja para dotar a los cristianos comprometidos en cargos públicos de herramientas y formación para un liderazgo virtuoso y eficaz. La preocupación del Papa es intentar formular respuestas para compartirlas con todos los hombres de buena voluntad, en particular los que se inspiran en una visión evangélica de la unidad de la familia humana. La crisis actual amenaza seriamente los pacientes esfuerzos de la comunidad internacional, especialmente a través de la diplomacía multilateral, para fomentar la cooperación a la hora de abordar las graves injusticias y los acuciantes de retos sociales, económicos y medioambientales a los que se enfrenta la familia humana. Francisco citó la Fratelli Tutti donde se explica que toda guerra es el fracaso de la política y de la humanidad y añadió que la rendición no es de un país a otro, la rendición es la guerra misma. El pontífice constató que la enorme capacidad destructiva de los armamentos contemporáneos ha dejado, de hecho, obsoletos los criterios tradicionales sobre los límites de la guerra y que en muchos casos la distinción entre objetivos militares y civiles es cada vez más incoherente. Nuestras conciencias no pueden dejar de conmoverse ante las escenas de muerte y destrucción que diariamente tenemos ante nuestros ojos. Necesitamos escuchar el grito de los pobres, de las viudas y los huérfanos de los que habla la Biblia, ver el abismo de la maldad que se esconde en el corazón de la guerra y decidirnos, por todos los medios posibles, a optar por la paz. El lunes el Papa recibió a los familiares de las víctimas del trágico accidente ocurrido en la capital libanesa hace cuatro años. El pueblo tiene derecho a palabras y hechos que demuestren responsabilidad y transparencia y abogó por el fin de la guerra en Oriente Medio para que el país de los cedros siga siendo fiel a su vocación de tierra donde las diferentes religiones y confesiones se encuentran en la fraternidad. En el 2020, una explosión devastó el puerto de Beirut y parte de la ciudad causando la muerte de 235 personas, 6.500 heridas, 300.000 desplazadas y unos 3.000 millones en daños materiales. Un acontecimiento de lo cual los ciudadanos siguen sin tener respuesta. El Papa les dijo que ha rezado mucho y sigue rezando por ellos y que se une a sus lágrimas, tanto más dolorosas al pensar en la dramática y prematura muerte de la menor de las víctimas, Alexandra, que falleció aquel día con solo tres años. A lo largo de estos años los padres, junto con muchos otros, han intentado valientemente transformar su desgarro en acción política en busca de la verdad y de la justicia. Son precisamente estas las que invocó el pontífice. Hasta ahora no se ha procesado a nadie por lo ocurrido. Con ustedes pido verdad y justicia, que no han llegado. Todos sabemos que la cuestión es complicada y espinosa y que pesan sobre ella poderes e intereses contrapuestos. Pero la verdad y la justicia deben prevalecer por encima de todo. Han pasado cuatro años. El pueblo libanés y ustedes, en primer lugar, tienen derecho a palabras y hechos que demuestren responsabilidad y transparencia. Por último, recordó el conflicto existente en Oriente Medio, expresando su dolor al ver todavía cada día morir a tantos inocentes a causa de la guerra en Palestina e Israel, a la vez que añadió con amargura que el Líbano está pagando el precio.